Se comenzó el proceso de reafastado, esto es, en el día 10 de agosto, que realiza la empresa metropolitana de obras públicas. Sofía Intimidia nos cuenta, está ahí. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, como les habíamos señalado, durante los próximos cuatro meses se reasfaltará toda la avenida 10 de agosto, desde el sector de la Ye, que inició el sábado, hasta el sector de San Blas, en el centro de la capital, para lo cual vamos a hablar con el fiscalizador de la obra para que nos amplíe la información. Vemos que ya avanzaron un carril y ahora van a concluir este carril hasta las Naciones Unidas. Y de ahí, ¿cómo seguirán los trabajos? Sí, buenos días. Efectivamente, tenemos el tramo desde la Ye hasta las Naciones Unidas, el carril izquierdo de circulación, norte-sur, y avanzaremos hoy día a cerrar el carril derecho. Con eso tendríamos avanzado hasta las Naciones Unidas. Los trabajos continuarán desde las Naciones Unidas hacia el sur, conforme avanzamos un promedio de 200 metros diarios hasta llegar a la calle Caldas, luego el retorno por el otro carril de sur a norte. Lo que quiere decir que más o menos en cuánto tiempo comenzarán los trabajos desde sur hacia el norte, esos carriles. Tenemos calculado que aproximadamente en 45 días llegaremos hasta la calle Caldas y los restantes 45 días completaremos la obra desde la Caldas hacia la Ye. Es importante señalar que no habrá un cierre total de estos sectores, es decir, únicamente cierres parciales. Efectivamente, no hay un cierre total de la calzada de circulación. Siempre dejaremos un carril para que la movilidad sea, aunque sea un poquito pesada, pero sea continua. ¿Qué pasa, por ejemplo, con sectores como el trébol que se estaba reasfaltando, también el sector de las Chiris? ¿Cómo avanzan estos trabajos en estos sectores? La avenida de las Chiris fue terminada ya hace 15 días. Están continuando en el trébol Velasco y Barra y así programamos todas las intervenciones de la 10 de agosto. ¿El sector del trébol cuándo concluirá? El sector del trébol en los próximos días ya tendríamos terminado el avance. Aparte de la avenida 10 de agosto, ¿usted tiene prevista otro reasfalto en otro sector de la capital? Por el momento está iniciando solamente en el 10 de agosto. Le agradecemos entonces infinitamente. Como ustedes pueden ver, hay mucha garabilla, así que tomen las debidas precauciones. Agentes civiles de tránsito y también los conos que pueden ver en imágenes determinarán cuál es el carril que en esos instantes está interviniendo para que con tiempo usted pueda tomar el carril adecuado y así también pueda haber una mayor circulación vehicular, una mejor circulación y también evitarse accidentes. Y como les había señalado, donde existen paradas, por favor, a los peatones también les pedimos colaboración para que no crucen en lugares donde no están definidos y no está la señal de paso cebra para que así los vehículos también circulen de mejor manera. Esta información no se olviden, cuatro meses, durante los próximos cuatro meses la 10 de agosto tendrá mayor carga vehicular de la que usualmente tiene Roberto. Gracias.